Mirá lo que tenemos para recordar este momento, ¿qué decir? Mauro con Maradona. Eso. Uniforme. Te trae una pizza. No puede, tiene que jugar el domingo. Sí, que puedo comer. Puede, puede, puede. Sacarle todo. Come pizza con nosotros. Es espectacular. Sí, que es un programa a tu medida. Come tranquilo. Tráigale agua sin papelito si puede. ¿Cómo me pones una, cómo me pones un chivo así en el... No, no se ve que es. Me pone una... No, no paga. No, no paga, Coca-Cola paga, paga. Paga, 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 paga. Le tenés que mandar un saludo a Jonathan a tu amigo que está fracturado, nene, mi hijo. Se fracturó una tibia jugando y una vez pre-terrible. ¿Cómo sale de la fernura? Sale, ¿no? Ya sale. Sale de seguida, ¿no? Un beso grande. Ahí está, para Johnny. Está sonando. Bueno, Guillermo, no sabía que te pusiste en la lista. ¿Eso cuándo? ¿De primer momento? Ya calla, ya que no, que no. Pero ahora hay drama. No, ahora hay drama. ¡Ja, ja, 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 ja. El papelito también está a disposición porque yo lo contaba, ¿no? El sábado estaba mirando y trajeron la pizza y se desmandaron. Se desmandaron. Lo único importante acá es que lo que cuenta Diego, dale, dale. Dame acá, dame acá, quedate acá. ¿Sabés qué? Por favor. Yo el sábado de la noche estaba mirando la pelea de Finito López y me estaba haciendo masajes capela. Me dijeron, no, no, abandoná que tengo sueño. Y me dormía, me dormía desde, poné, de la una y pico hasta las diez y media de la mañana. Como un tronco. Como un tronco. Dormís bien, eh. Dormo bien, duermo muy bien. Sí, como mi viejo, mi viejo duerme arriba de un árbol. Yo digo siempre que mi viejo. Es un fenómeno terrible. Bueno, ahora queda la justicia por un lado y vos jugando. Y chao, terminó una parte de la historia. Sí. El que maneje la justicia lo tiene que manejar. Sí, señor. Y vos te entrenás como siempre y seguís jugando. ¿Y qué más? Y volví y renaciste. Estás bárbaro, flaco. Sí. Y vuelvo a creer en... En un montón de cosas. En un montón de cosas, en la vida, en la gente. Todavía queda gente buena en este país. Que no es todo corrupción. Que no es todo... Que no es todo... Llorear. La primera sensación cuando Guillermo te dijo del antidoping, me imagino que es la pizza cátedra, ¿no? La primera sensación debe ser indescriptible, ¿no? Momento épico de la tele, ¿eh? Tremendo. Lo primero que demuestra es el hambre que hay en la televisión, ¿no? Llegó una pizza y era una cuestión... Claro. Veíamos... Era más importante que Maradona. Estaba Jacobo, estaba Nancy Herrera, que estaba... Porque eran tremendos los programas de Mauro. ¿Quién era Nancy Herrera? Nancy Herrera en la viuda del medo. La viuda del medo. Estaba ahí entre... Por lo que pudimos ver ahí. Mauro también inventó Sábado Uf, puedo decirlo de alguna manera. Porque la verdad que como el programa de Repeto, eran 20 personas en ese estudio. Bueno, digo 20. Es la cantidad de gente que había en ese estudio. No solamente porque estaba Maradona. Dice que la historia de Mauro y Maradona nace porque Maradona, cuando era Cebollita, Mauro lo llevaba a su casa y lo tenía en su casa. Y Sister Piller le pidió. Claro, y Sister Piller, que vivía cerca de la cancha de Argentinos Unidos. Y ahí nace ese vínculo con Diego y Maradona, que con Mauro y Diego, que debe haber sido una de las pocas personas con las que Diego no se peleó en este mundo. Porque siguió hablando con Mauro Viale a lo largo de los 40 años de la carrera futbolística de Maradona. Porque siguió hablando siempre porque tenía ese vínculo que había nacido cuando Diego era un cebollita, que era un pibito que iba a jugar antes de que acababa. Es como decías vos, no hay que olvidar de esa tele que hizo Mauro. Esa tele, esa tele. Mauro inauguró un género que creo que ya se había trabajado mucho en la televisión de Estados Unidos, pero no tanto acá. Esta fusión del show periodístico, la noticia hecha show, como nadie me parece. Habrá seguramente, y cualquier comparación es odiosa y seguramente me olvido de cosas, pero me parece que Mauro marca un antes y un después. Y que atraviesa cualquier cuestión estilística. Que después pueda criticar o no las idas y vueltas de la carrera de Mauro y su estilo particular. Pero nadie podía dudar que era un animal. Una bestia del medio. De estudio. O sea, el tipo vivía en un estudio. Era su ámbito. Vos pensás que pasaba casi más horas en un estudio que en su casa. Exacto. El chiste loco, volví a casa, está Leonor sola. No, no, no. Es verdad que llegaba dos horas antes de su programa, que empezaba a las tres. Él a la una de la tarde ya te lo cruzabas acá, como mínimo. No, 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 no.